Hola a todos mis curiosillos y curiosidades del inglés, mi nombre es Paloma, aquí estamos un día más para seguir despegando con nuestro inglés. Hoy vamos a retomar un tema que habíamos empezado unas lecciones más atrás y que lo hemos dejado así un poquito abandonado, que son los verbos modales. Ya habíamos visto algunos verbos modales como el must, el have to, el can y el could, habíamos visto también el may y el might, bueno pues hoy vamos a ver dos más que son el should, y ought to. Bien, vamos a ver de qué se tratan, cómo utilizarlos y vais a ver que como siempre esto va a ser pan comido, súper facilito, solo necesito tus ganas, así que ponte las pilas, coge lápiz y papel que te lo cuento muy rapidito. Bueno, a modo de repaso rápido, ya comentamos cuando empezamos el tema de los verbos modales, que los verbos modales son una especie de auxiliares que modifican un poco lo que queremos decir en el contexto. ¿Por qué? Porque aportan pues el pellizco de probabilidad, posibilidad, habilidad, obligación, etcétera, etcétera. Esto lo comentamos en la primera lección que hablamos de los verbos modales, así que si no lo recuerdas, vete a verla y después retomamos aquí, en este punto. Sabemos también que los verbos modales no tienen forma de infinitivo, ni de gerundio, ni de participio, y van siempre seguidos del verbo en su forma base, es decir, que no le vamos a poner detrás el to, a no ser que sea un verbo modal que por defecto ya tenga ese to, como puede ser be able to, o como puede ser have to, o como puede ser el caso de uno de los que vamos a ver hoy que es ought to. Así que ya sabemos todo esto, si no lo sabemos, insisto, vete a ver las primeras lecciones de los verbos modales donde explicamos muy bien qué son y cómo funcionan, y vamos a entrar de lleno en el should y en el ought to. Podríamos decir que should y ought to son sinónimos porque los dos aportan el mismo significado al contexto. Los dos los podemos traducir como deberíamos, debería, deberían, pero should es mucho más común y ought to, pues no se utiliza tanto. De hecho, should lo puedo utilizar en frases afirmativas negativas y en preguntas, mientras que ought to se utiliza casi exclusivamente en frases afirmativas y en un contexto muchísimo más formal. Bien, ¿qué nos aportan? ¿Qué significado le dan al contexto? En el caso de should podemos decir que aporta o bien un consejo o bien una sugerencia. Cuando aporta consejo lo hace en oraciones como, por ejemplo, you should eat less sugar. Deberías comer menos azúcar. Lo puedo hacer también en negativo. En ese caso es should seguido de not que se contrae formando la palabra shouldn't. Y puedo decir lo mismo pero en negativo y decir you shouldn't eat so much sugar. ¿Bien? No deberías de comer tanto azúcar. Esto es aportando un significado de consejo. Sin embargo, también lo podemos utilizar como sugerencia. Deberíamos hacer esto. Deberíamos hacer lo otro. Por ejemplo, si yo te digo we should go to the theater, te estoy diciendo deberíamos ir al teatro. Podríamos ir al teatro. También el should lo puedo utilizar en forma interrogativa. Se utiliza como cualquier otro auxiliar. Ya sabemos que si tengo el auxiliar do en una pregunta, pues contesto con el do. Si tengo el auxiliar did, pues contesto con did. Si tengo el verbo to be, pues contesto con el verbo to be. Pues en este caso es exactamente igual. Yo coloco mi auxiliar, mi verbo modal should en la parte del principio de la oración para hacer la pregunta y en lugar de decir we should go to the cinema, digo should we go to the cinema. Para responder me preguntan con should, respondo con should. Yes, we should. No, we shouldn't. ¿Bien? Muy facilito, como veis. O sea que should para consejos y para sugerencias. Ought to es exactamente lo mismo que should. También expresa consejo, pero como os decía anteriormente, es mucho menos utilizado porque es más formal y lo utilizamos casi exclusivamente en oraciones afirmativas. Pero sí puedo decir perfectamente we ought to tell him the truth. Deberíamos decirle la verdad. Así que ya veis que estos dos verbos modales son súper sencillitos. ¿Y qué es lo que quiero yo ahora? Pues yo lo que quiero ahora, aparte de que me dejes un like o un súper like, que ya los tenemos activados y eso vamos, va, me sube la bilirrubina si me dejáis un súper like. Pues lo que quiero es que me dejéis un ejemplo con cada uno de estos modales. Un ejemplo con el should y un ejemplo con el ought to. Lo dejo a tu libre albedrío. Puede ser en afirmativo, en negativo, en pregunta, una de cada. Estaría genial. Así que venga, anímate. Y vamos a participar todos en el aprendizaje. Nos vemos muy prontito en la próxima lección.